Música 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 La hora de mi son, ni ganas por talibor Música 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 Te la hora de mi son, ni ganas por talibor Música 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 Baila en la cara un poquito, boca descibata un poquito Baila en la cara un poquito, boca descibata un poquito Baila en la cara un poquito, boca descibata un poquito Se viejo me pote a Filipán, mando que boca pudier me trang Porque la laca en el lóminam, me fofocas que te incomodan Se brinca en el bonechón, muestra como me pote en el corazón Vente con mi momente con patilón, le repite de ratillo un millón Venta y cuatro sobre venta y cuatro horas, ni que te gira no street Cada barra move, cada barra, no de noche sempre que te duerme Pior idea de facemone, calcula toque o sol da manzé Subi parco, faci taco, depositouro, depositando a barco Me sirico rápido, nel pensamento es que calculo Cada dia no ocupa ferro, por isso com falo que a porta de bo La roda me sou, ni que a porta de bo Na fazia vida nos calma caminha da dona lúmina BAILA NA CARA O POQUETA BOCA DIXE BATO POFIDA La roda me sou, ni que a porta de bo Na fazia vida nos calma caminha da dona lúmina BAILA NA CARA O POQUETA BOCA DIXE BATO POFIDA BAILA NA CARA O POQUETA BOCA DIXE BATO POFIDA BAILA NA CARA O POQUETA BOCA DIXE BATO POFIDA BOCA DIXE BATO POFIDA Todos los días estoy en la vía con niggas En la rola, en la boca y no con menos dinero Voy a dejarme vivir mi vida manera Que mi simonera, ¿qué entiendes? Every day, me gusta en play Nunca no para, no en play La noche y gato, que cata gay Tiene tropas, bobinas, vainas Todos los días no subes, sé Puedo duvidar, punto, cota gay Si basta, si bato, está tomando nota No pasa ni a ley, para mí me aporta Voy a hablar de un bispo, en fin de boca Esto es para peor que no goza Mano en frente y a cada oso Tiene fama para todos los años Tiene fama para todos los años Amo en frente y a fama para todos los años Yo estoy en la vía con la zona Te tomo un ámbro para el teléfono En la rola te paro para tirar la pija Puedo ir a ver si va a publicar La noche y gato, ¿qué entiendes? En la vida, nos calma caminando Dona lupina Bala en la cara, ¿por qué la? Bocas de chibado, ¿por qué la? Bala en la cara, ¿por qué la? Bocas de chibado, ¿por qué la? La hora de son, liguen con la puerta de bom De la moza, mi vida nos calma La otra gran hora, ¿por qué la? Bala en la cara, ¿por qué la? Bocas de chibado, ¿por qué la? Bala en la cara, ¿por qué la? Bocas de chibado, ¿por qué? Bala en la cara, ¿por qué la? Okadishupadurmafija